Muy buenas gente, perdón si se me nota la voz mal, me he pasado una semana y media malito, pero ya vuelvo a la carga. Había pensado en hacer guías de crianza, de entrenamiento, pero todas ellas no dejaban de hacerme dirigirme a lo mejor que hay en este juego, las Tera Incursiones. Hacer incursiones en Galar estaba bien, pero las Tera Incursiones me parecen con mucha diferencia una mecánica superior. Son más divertidas, más dinámicas y un reto muchísimo más variado e interesante, pero es que además benefician todo lo que queráis hacer en el juego. ¿Quieres criar? Consigue buenos padres y habilidades ocultas en Tera Incursiones. ¿Quieres dinero? Consigue puntos de liga y muchos tesoros en Tera Incursiones. ¿Quieres entrenar? Consigue chapas, más pp's, plumas y vallas en Tera Incursiones. Entonces, ¿quieres buscar varios colores? Consigue especias ocultas para los bocadillos en Tera Incursiones. Aparte, es que son divertidas. Cuatro entrenadores enfrentados a un Pokémon fuerte con un montón de salud, con el giro de que es de un tipo completamente distinto. Los turnos solo se dan cuando tú seleccionas una acción, sea un movimiento o animar, y si vais con solo NPCs, entonces los NPCs también esperarán a que tú hagas la acción para actuar ellos. De modo que si no haces nada, el tiempo pasa sin que el enemigo actúe, salvo cuando hace ciertas acciones y movimientos fuera de turno, como anular sus problemas de estado. Esas acciones van para todos a la vez, y pueden ser las causantes de que a veces parezca que no van las incursiones, porque el juego tiene que esperar a que haga eso. Pero para hacerlo, antes tiene que esperar a que tu compañero termine las cuatro animaciones de atacar, de campo, de habilidad, etc. para que el Pokémon de la tala incursión le toque hacer su cosa sin interrumpirle. Otras veces no. Sí que va mal. En febrero van a poner un parche, así que espero que arreglen el problema. De todos modos, un truco para que las incursiones con amigos vayan mejor es que en vez de que entréis con un código, entréis en el Círculo Unión. La experiencia me dice que así funcionan muchísimo mejor. Cuando alguien en el Círculo abre una tala incursión, saldrá un aviso arriba. Pero si no os ha salido o os lo habéis perdido, podéis entrar igualmente yendo al menú de tala incursiones en el Poképortal. Además, aunque las incursiones se reinician a medianoche, si estáis en un Círculo Unión se mantendrán igual. De modo que si tenéis varias que hacer, pero poco tiempo antes de que se reinicien, podéis crear el Círculo e ir yendo a por ellas sin prisas. Volviendo a cómo funcionan los combates, lucharemos los cuatro contra este poderoso Pokémon. Los ataques son individuales. Es decir, que puedes usar terremotos sin hacer daño a tus aliados. Pero eso también implica que si tienes, por ejemplo, un Gastrodon con colector, solo absorberá los ataques de agua dirigidos hacia ti. Además, el Pokémon puede utilizar diferentes movimientos en cada Pokémon. Esto, sin embargo, tiene varios efectos curiosos. Por ejemplo, puede ser que utilice enfado contra un Pokémon y entonces tenga que mantener la regla de que tiene que usar enfado dos o tres veces seguidas. Además, estos turnos también le cuentan como los turnos de Confuso, Dormido o Congelado. Así que sí, si le duermes, habrá un par de ataques que no haga, pero lo más probable es que para cuando te vuelva a tocar ya esté despierto. Podemos ponerle estados alterados. Lo malo es que la quemadura y el veneno no le hacen demasiado daño por la enorme cantidad de salud que tiene. Y es común que, sobre todo a niveles altos, el enemigo elimine sus estados alterados y bajadas de estadísticas. Finalmente, cuando decida levantar su barrera, los movimientos de estado fallarán contra él. Ni chirrido, ni honda trueno, ni nada. Solo podemos atacar. No obstante, esa barrera es una mejora enorme respecto a los escudos de las incursiones Dinamax. En Galar, si al enemigo le faltaba recibir 10 PS para levantar escudos, solo ibas a ser capaz de hacerle 10 PS. Ni uno más, hagas lo que hagas. Y entonces levanta barreras que, independientemente del daño que hagas, solo cae una de cada golpe y caen siempre de un golpe. Así que era lo mismo un Magikarp con placaje que guiar a dos con cascada. Aquí no. Aquí, aunque sigue ahí un punto a partir del cual acumulará energía y levantará la barrera, no te bloquea el daño de golpe que la active. Si le quitáis el daño suficiente, fácilmente puede levantar una barrera que, en cuanto la rompas, no le quede vida. Incluso podéis debilitar al Pokémon antes de que ponga la barrera y que no llegue ni a levantarla. Aunque para eso, tendríais que poder quitarle toda la vida que le quede de un golpe. Cosa fácil en Pokémon de 4 estrellas, pero muy muy difícil en Pokémon de 5. Esa barrera añade vida extra que, de hecho, no es tanta como parece, pero tiene muchísima más defensa. Podéis comprobarlo comparando lo que recuperáis con puño de drenaje o similares. Esa barrera es particularmente vulnerable a los ataques potenciados por la teracristalización, hasta el punto de que puede ser mucho mejor atacar con un movimiento de vuestro teratipo que con un golpe súper eficaz. Para teracristalizar, necesitamos haber atacado 3 veces. No sirven movimientos de estado. Solo acumularéis energía en el órbito teracristal con movimientos ofensivos. Tened en cuenta que la teracristalización no se mantiene si os debilitan, pero la energía acumulada sí. Así que si tenéis muy poca vida, puede interesaros que os debiliten y teracristalizar cuando reaparezcáis. Durante la barrera, será más frecuente que elimine vuestras mejoras y habilidades, o que anule sus efectos negativos. También puede absorber la carga de vuestros orbes teracristal, haciendo que tardéis más en teracristalizar. Además, sobre todo a partir de 3 incursiones de 5 estrellas, y cuando le queda poco o nada a las barreras, pueden usar movimientos adicionales incluso fuera de turno. Corpulencia, Danza Dragón, Reserva, Fuego Fatuo... Suelen ser movimientos que le ayudarán a ser una amenaza en esta recta final. Si os debilitan, no solo tendréis que estar cada vez más tiempo esperando a reaparecer, sino que se restará bastante tiempo al límite que tenéis para debilitar al Pokémon. Por este motivo, es muy importante que prioricéis el aguante al daño. Por fortuna, los NPCs no restan tiempo al caer. Así que tranquilos, que Leire con su Estraptor Kamikaze no nos va a arruinar la partida. De hecho, es muy buen NPC, porque cae con Pajarosado y vuelve a usar Intimidación cuando reaparece. Aparte de los movimientos, podemos usar diferentes ánimos. Los de Ataque y Defensa son muy descriptivos, mejoran las características, pero es una cosa separada de hacer Danza Espada o demás. Así que cuando nos borren las mejoras de estadísticas, los ánimos sí que se mantienen. La decoración tiene su gracia también. Al usarla, se activa para todos y se activa cuando acaba el turno que estemos haciendo. Y no solo cura salud, sino también estados alterados, como la parálisis o el sueño. Así que si estáis en esa horrible situación, donde la Mungus ha usado Spora para todo el equipo, con que uno solo utilice un A Recuperarse, ya estaréis todos listos para aplastar champiñones. No recibiremos la experiencia de por sí en estos combates, pero ganaremos bastantes caramelos de experiencia. Plumas, que nos ayudan a subir estadísticas, tesoros para vender por bastante dinero, y, si estamos en incursiones de 5 o 6 estrellas, premios bastante raros y valiosos, como chapas plateadas, cápsulas de habilidad y más PP. Y, por supuesto, Teralitos. Y, por supuesto, Teralitos, que nos servirán para cambiar el Teratipo de nuestro Pokémon. Cuando empecé a convertir a mis Pokémon de la aventura en competitivos, pensé, uff, uff, qué pereza, necesito ganar muchísimo dinero para chapas y mentas, y tengo que conseguir vallas para cambiar el entrenamiento, y tengo que entrenarlos. Luego, miré mi mochila. Solo de hacer incursiones, tenía una cantidad exageradísima de vallas uva, balgama, grana y demás, y un buen repertorio de mentas variadas, y unas cuantas chapas, para ir mejorando el equipo. Pero ya explicaré todo mucho mejor cuando llegue la guía de entrenamiento. Quedémonos con que las incursiones valen mucho la pena. A partir de las 5 estrellas, todas las incursiones tienen un 11% de darnos una especie oculta, que depende del Pokémon, y la misma de darnos mentas, que suelen ser de la mejor estadística del Pokémon. Aunque hay veces en las que en vez de dar una, pueden llegar a darnos dos. Aún no sabemos bien el motivo. Y en las de 6 estrellas, esa probabilidad sube a más o menos un 14%. Suena a poco, pero es bastante para la cantidad de incursiones que podemos hacer. Además, hay ciertos Pokémon concretos que tienen una probabilidad adicional. En vez de darnos especie oculta y mentas, esos 5 premios son todo especias. Una de cada. Los tenéis en pantalla. En las de 5 estrellas, son Gengar, Blissey, Glately, Driflim, Amungus, Electros, Dondoso, Palafín y Cetitán. Para las de 6, tenemos menos opciones, Vaporeon, Blissey, Amungus, Frigirath, Dondoso y Cetitán. Sin embargo, las incursiones de 6 siguen siendo interesantes, porque tanto las de 5 como las de 6 tienen un 9% de dar una Cápsula Habilidad, gran objeto. Pero las de 6 tienen casi un 20% de dar Chapa Plateada, que es solo un 10% en las de 5, y un 5% de darnos un Parche Habilidad, uno de los mejores objetos del juego, que permite cambiar la habilidad de cualquier Pokémon por su habilidad oculta. También sacamos bastantes más PP's, con un 13% en las de 5 estrellas y un 22% en las de 6, y podemos mejorar estas probabilidades con un bocadillo que nos dé de poder de la incursión. Pero mucho estoy hablando de estas incursiones de 6 estrellas, ¿cómo las desbloqueamos? Tenemos que pasarnos el juego y haber superado la gran pugna académica, el torneo del final del juego. Después de esto, Zinio nos avisará de que algo está pasando con las incursiones. Tras hacer unas cuantas de 5 estrellas, nos llamará y avisará de que ha aparecido una incursión de 6 estrellas. Tras hacerla, cada día aparecerá en el mapa una más de 6, que destaca por tener el símbolo negro y cargado de energía. Se distingue sorprendentemente bien del color negro de las de tipo siniestro. Y dejadme deciros que son difíciles. Obviamente unas más que otras. Ya las de 5, cuando tienes a los Pokémon a nivel alto y estás usando bien los recursos, son una cosa fácil pero que todavía puede darte algún apuro. Pero las de 6, aunque algunas sean manejables, otras son un puzzle en sí mismas. Y me encanta, es divertidísimo. Sea solo o con amigos, el tener que planear y elaborar una estrategia es entretenido. Porque no puedes tirar siempre con lo básico que usas todo el rato. No es solo que el Pokémon sea fuerte, o que duerma todo el equipo, o que tenga un teretipo al que le cueste hacerle super eficaz. Es la suma de todo. Por ejemplo, ¿qué haces contra un Hippow donter tipo Hada? ¿Le vas a atacar con veneno y acero? Te hace terremoto. Vale, ¿y si llevas algo que resista terremoto? Tiene colmillo y hielo y avalancha. Bueno, pero algo que aguante todo eso. Vale, usa bostezo constantemente. Bueno, pues, ¿qué puede poner que me cubra del sueño? ¿Campo eléctrico? No, porque a los eléctricos se los come con terremoto. Y si eres inmune de terremoto, es que vuelas. No tocas el suelo y campo eléctrico no te protege. Te centras en defender y aguantar. Buena suerte haciéndole el daño suficiente con algo que no muera a base de terremotos y no pueda dormirse. Es complicado y divertido. Te sientes super satisfecho cuando descubres el puzle de cómo enfrentarte bien a este Pokémon. Y lo mismo aplica para las finales, las tereincursiones de 7 estrellas. Estas incursiones ultrapoderosas solo aparecen por evento especial durante algunos fines de semana. Traen algún Pokémon ajeno a la región de Paldea. Hasta ahora siempre ha sido con la habilidad oculta, buena naturaleza, macho y todos los genes perfectos. Y además con un terratipo especial. Charizard Dragón, Cinderace Lucha y la semana que viene Greninja Veneno. Greninja que obviamente vamos a capturar. Estas incursiones de evento siempre empiezan con el Pokémon utilizando un movimiento especial para ir marcando el tono del combate. Charizard usa Sofoco y luego se cura la bajada de ataque especial. Cinderace usa Corpurencia y con esa mejora de defensa los Azumaril con Tambor no son tan poderosos. Y mi primera idea es que Greninja empezará o con Púas Tóxicas o con Danza Espada. Sí, creo que va a ir físico. O al menos mixto, porque Danza Mugre es su único movimiento ofensivo de tipo Veneno. Y teniendo potentes ataques de Agua y Siniestro, no podemos depender de usar a tipos Tierra y Psíquico. Pero tienen que resistir también el tipo Veneno, porque nos va a pegar de lo lindo. Segundo, ya descubriremos qué estrategias utilizar con Greninja a su debido tiempo. Asumo que como con los anteriores, el primero que derrotemos nos dará así o sí un parche habilidad y luego las recompensas que toquen. Solo podemos capturar a uno de estos ejemplares. Si no atrapamos al de la incursión que hagamos, podremos atrapar al siguiente. Y como sucede con todas las demás tres incursiones, la captura del final es 100% asegurada. Así que aprovechad y darle uso a esas Balls de Yoto. Como con las de 6, durante el evento solo aparecerá una incursión de 7 estrellas al día. Pero aquí os doy el truco del Almendruco. Igual que en Galar, podemos reiniciar los días de las 3 incursiones. Del mismo método además. Entramos en una, nos metemos para hacerla en grupo y abrimos el menú de la Switch para cambiar la fecha y la hora. Ahora, podemos adelantar el día, pero también sirve volver atrás un minuto. Y pum, incursiones reiniciadas. Volvemos a tener incursiones de 6 y de 7 estrellas. Y ahora nos queda pensar, ¿cómo hacemos para enfrentarnos a todo esto? Como ya he dicho, con tener buenos Pokémon en tema de nivel y tipos, enseguida podemos dominar las de 5 estrellas. Y más pronto que tarde, tenemos caramelos de sobras para preparar al momento a cualquier Pokémon que hayamos atrapado. Fijarnos en el teratipo sería útil, porque si podemos aprovecharnos para teracristalizar y poder romper la barrera rápidamente, nos haremos un gran favor a nosotros mismos. Subirnos estadísticas también es mucho más útil aquí de lo que era en Galar, incluso si a veces el Pokémon decide borrar esos cambios. Por eso, un Pokémon muy fácil de obtener y muy eficaz es Azumarill con potencia y tambor. Aguantamos bien, usamos tambor, nos curamos un montón y luego reventamos con Carantoña. Por cierto, Carantoña tiene un error. Durante un momento, al golpear, parece que le hemos quitado más vida de la que ha perdido en realidad. No es que el Pokémon luego recupere salud de golpe ni nada, es solo que el juego pensaba, que le habíamos hecho más daño y luego lo corrige y lo pone bien. Sigue siendo un gran daño, así que no os preocupéis. Una alternativa, aunque más difícil de obtener, es Ferropalmas, también con tambor. Si encima vais varios, uno puede usar Campo Eléctrico para potenciar muchísimo a todo el equipo. Y como sabéis de qué terratipo es el Pokémon, podéis poneros el puño elemental que más se ajuste a vuestras necesidades. Coraidon y Miraidon también son muy buenos Pokémon para usar que ponen el campo y el clima. Arboliva con Disemillar levanta de seguida un campo de hierba que reduce la potencia de los terremotos y pega una potentísima Danza Pétalo con un daño demoledor. Goldengo con Maquinación e Inmunidad a ataques de estado es una opción muy buena frente a muchos Pokémon que busquen fastidiarte. Igual que Garganakel con Sal Purificadora y Anihilate con Espíritu Vital y Puño Furia, que gana potencia cuanto más daño sufre. Y esa mejora de daño se mantiene incluso si lo debilitan. Hay también movimientos muy útiles de apoyo. Magnezone pega bien y cubre con reflejo y baja la defensa especial con ECO Metálico. Blissey y Haterin curan a todo el equipo muy fácilmente usando Gota Vital, cosa que tus aliados van a agradecer mucho. Y Haterin además rebota los movimientos de estado gracias a Espejo Mágico. Hay un montón de opciones y ninguna es la correcta, porque cada tera incursión va a ser distinta, va a pediros cosas diferentes. Y aunque podéis usar casi siempre las estrategias simples y básicas, sobre todo en las de 6 y 7 estrellas vais a necesitar planear las cosas un poco más. Resolver el puzle de cómo actuar. Un consejo final, si va a ser difícil, que alguno empiece con uno o dos ánimos de ponerse a cubierto. Ya os lo he dicho, pero el poder aguantar es, sin duda, prioritario en estas incursiones. Ahora solo queda lanzarse Valor y Altauros. Conseguid un montón de recompensas para entrenar y mejorar a vuestros Pokémon. Tenéis en la descripción un enlace a Wikidex.net, donde podéis ver no solo las recompensas de cada Pokémon, sino qué movimientos pueden usar contra vosotros. Con esa perla me despido, pasando bien con vuestros Pokémon. ¡Chao!